Ya voy, ya estoy vestido. Ya me puse la polera y el bucho. Puse ya los cartelitos. Ah, muy bien. ¡Hola! ¿Quién me dice hola? Que todavía no logro ver. No, a mí es la bocina. Ya. Está un poco pegado esto, ¿eh? Bueno, sé que está cortando, pero nunca se te sube. ¿Qué estudias, Silvia? No, ahora, ahora, ahora... No, 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 no. Ahora estamos haciendo la tarea con cuatro, con tres estudiantes. Sería una locura. Aunque es posible que pase. Pregunto de nuevo. ¿Quién es Claudia Silva? Sí, es de la mamá. Es la bocina. Solamente que algunas veces pone el nombre de su mamá. Ah, ¿la mamá de quién? ¡Mir, yo, Agustina! Agustina. ¿Agustina Palacios? Sí. ¿Agustinos? Agustina Palacios. Agustina Palacios. Sí. Por favor, respóndame si es Agustina Palacios. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Ok. Tiene que tratar de conectarse con su cuenta, ¿ya? Hasta la próxima. Ya. Ya, vamos a ir a la presentación, entonces. Está mostrando. ¿Se ve la presentación? No, no la veo. ¿No? Dejamos el tiempo, así que vamos a ir directo nomás. Yo les voy a contar lo que hay hoy día. Sí, tampoco es tan extenso. Entonces, hoy día 23 de julio estamos conectados a la clase número 16 con, primero básico, artes visuales. Estamos en la unidad 2, apreciar el arte. El objetivo de aprendizaje es observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras de arte por variados medios. El contenido es observar obras de arte y un foro. Entonces, en esta sesión vamos... Necesito que silencien los micrófonos. Por favor. En esta sesión vamos a comentar acerca de la visita al Museo del Prado en España que vimos la última vez que estuvimos conectados. Y también haremos un pequeño foro que es lo que más me interesa hoy para conversar acerca de nuestros trabajos artísticos del semestre. ¿Ya? Eso es todo. Yo no entendí mucho sobre esta clase. Esta clase fue más corta de lo que pensé. ¿Entonces qué iba a ser más largo? ¿Gabriel? ¿Agustina? ¿Qué? ¿Estás de forma corta de lo que pensé? ¿Verdad? No estoy ni tiempo de verdad fue súper corta. No estoy ni elomingo de lo que. No estoy ni elomingo de lo que pensé. Ok. 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 ¡Guau! ¿Solamente quedamos dos? Sí, qué raro, ¿cierto? Sí, nunca... Oye, pero brinda tu cámara, Agustina. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ténela! ¡Ya la aprendí! ¡Esto! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Otra vez se conectó! ¡Qué rico! No sé si David costó por aquí, si se le salió o la clase terminó. Yo no sé. Yo no sé. Esperemos a ver qué pasa. ¿Se reconectará o no se reconectará? Yo creo que ya acabo Yo creo que esta fue la última clase del día De verdad yo creo eso Aunque no es el último segundo Mi pantalla se va a poner muy roja en un momento ¿ok? ¿La ven roja? Sí Es una bola de navidad No sé si la clase terminó Yo creo que me esperaba Ahora sí lo voy a hacer ¿Se acuerdan? Ya estoy acá Entonces A ver, ¿viene alguien acá? Sí Sebastián Pinochet Hola, buen día Entonces Quiero saber si ven No vale la pena volver a sacar Así que les cuento Si no alcanzaron a escuchar Nos interesa nada más hoy día De la visita del Museo del Prado Que hicimos la última vez que nos vimos Y Hacer un foro Lo más importante ahora Porque quiero saber la apreciación de ustedes Pero ¿Quiénes estuvieron en esa visita En el Museo del Prado? ¿Cuál visita? Una visita virtual Que hicimos al Museo del Prado En España Yo no estuve, creo ¿Yo? No, no estuviste Yo solamente me conectaba A una que era Que Había como el ritmo de una música Nosotros descubriamos una música Y tenemos que bailar al ritmo Yo ya lo hice Pero Eso es de música, Gildo Yo estoy preguntando De otro De artes visuales Ah, yo no De artes visuales Esta es la segunda vez La familia Emilia Acaso a ir al Museo del Prado Estaba Gabriel Pradenas Y esta Maximiliano Y ya Ya Bueno Yo presentación Dejé ahí el link Para ir Si quería hacer la visita La familia ¿Ya? Así que la deben hacer Por adaptando Estas vacaciones O Mini vacaciones El descansito Para ir a ese museo Del Prado Eso está En la presentación Del 9 de julio O sea Es La número 15 Porque hoy día Es la 16 Esa fue la 15 Acuérdense que el jueves pasado No tuvimos Entonces Entonces Ahora yo les quiero preguntar ¿Qué ha parecido El trabajo De artes visuales Este semestre? ¿Cómo lo han tomado Ustedes? ¿Cómo han podido trabajar? Eh De que no hayan mandado Trabajos Porque tengo Eh Tengo reportes Yo Que se los voy a mencionar En un ratito Vamos a ver Yo 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 no Yo no sé Yo no sé Dame un segundo Yo no sé El café está Arriba de tu pieza La ¿Quién es Lozano? ¿No? La mamá de De Gabriela La mamá de Gabriela Gabriela Payal ¿Ajá? 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 ¿Ya? A ver Tengo A Silvia Que es la mamá De Agustina Palazzo ¿Sí? A Luz A Rosamá De Gabriela Payal ¿Sí? Sí Tengo a Emilia Galindo Y tengo a Sebastián Oche ¿Qué es Karina? A Sebastián Ochevedo Karina Ya se ve Perdón Aquí te tengo Ya te tengo querida Al final de la línea Ya no me llamo Karina Karina Yo estaba preguntando 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 Y por qué yo te tengo acá como Karina Ah Con el nombre de tu mamá Ya Bien Por eso es importante Que se conecte con las cuentas De los chicos Altonia entonces Espérame ¿Tu apellido? Yo me estoy conectando ¿Antonia Basáez? Sí Sí Y les quiero decir otra cosita también Espérame Es Antonia Basáez Sí Sí Ya Perfecto Entonces déjame borrar acá A Karina Acevedo Que no corresponde Por seguridad Papá Mamá Si está por ahí Es importante Que con las cuentas De los chicos ¿Ya? Que además Es expedito también Aceptarlos en la Aceptarlos en la reunión Tildo ¿Tú me querías decir algo? Es casi lo mismo que vos Tildo Escucho Es que yo le quería decir que Conectarse con la cuenta De tu papá O de tu mamá Es como Comprar algo con internet Pero Es como comprar algo con internet Pero con un control Conectarse con la cuenta Ah, claro Sí, mira Mira Qué bueno Con tu Gildo Efectivamente Es un control Efectivamente Eso decía yo Que era bueno Conectarse con Las cuentas de los niños Porque El registro Que son los niños Los que evitar problemas Sobre todo Por seguridad Eso más que nada Es Gildo Por seguridad Porque Ha pasado en otra Reunión Que se mete gente Que No Es del curso Han sucedido Algunas cosas Pero bueno Vamos adelante Estábamos hablando De el trabajo artístico Del CEMEA Y quiero Mencionar A los chicos Me han mandado Trabajos Escucha bien Tengo trabajos Guardados Evaluados Que tengo que Mandarle las rubricas De Agustina Palacios De Carlos Valdebenito De Emilia Galindo De Emma Vásquez De Gabriel De Gabriel Vara Tapayán Liliano Padilla De Nicolás Alguierno Y de De todos los niños Y niñas Que mencioné Trabajos Uno O los cuatro Que son evaluados ¿Cuáles son las Las evaluaciones? Dibujo Líneas de emoción Emociones Que fue el primer trabajo El dos De Tura Que podían modelar Podían Trabajar Materiales El tres Es el de color Donde hicieron Trabajos de color Escribíos Y el cuatro Es paisaje cultural Y natural Donde Se puede Considerar algún otro Que hayan hecho Con textura O Considerar ahí También Como paisaje cultural Natural ¿Ya? Gabriel ¿Y el bar a esta reunión? No Y Maximilía Maximiliano Si es Trabajos Tengo trabajo Tuyo De Líneas de emoción Y tengo Trabajos de color Me falta Ahí un paisaje Por lo menos ¿Ya? A ver si te puedes Poner Día mañana Mañana Es 24 Y el plazo Es Hasta La media Dildo Es que yo tengo Una pequeña Es que De lo que estaba Hablando Antes De las De las De las De las De los Trabajos Que dijo Se refiere A los que hicimos En el colegio O los de las Clases online No Mi amor ¿Y qué me dijo Se refiere En las Clases online? En la Que hemos Hecho Desde El 15 De Marzo Desde que Empezó En La Suspensión De clases Digamos Me quedé Y Maximiliano Te contaba Que Tengo Dos Trabajos Uno De El Que fue El Primero Tengo Otro De Color Me Faltaría El Pasaje Por lo Menos Para Tener De Evaluaciones Todos Los De Bajana Excepto Gabriel Varas Que Tiene Uno Solo Entregado Maximiliano Vadilla Que Tiene Dos Ahí Te Faltaría Uno Solo A ti Chiquito Vitorio Peche Está Aquí Ahora Todos Los Demás Tienen Trabajos Entregados Evaluar Ahora Y Los Todos Los Trabajos Hermosos Puntaje Máximo De Las Rúbricas Entre 12 Y 15 Puntos Más 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 Así Es que Si Esto Eventualmente Lo Tradujiéramos A Notas Tienen Un 7 Tan Así Que Yo Los Felicito Porque En Realidad Tienen Muy Buenos Resultados Ya Si Es que Eso Me gustaría Ahora Que Tienen Que Tener Un Recuerda Libre Para Los Que No Están Al 10 Al 10 Pueden Mandar Sus Tajos Me gustaría Preguntarles Que Les Ha Crecido Trabajo En Este Tiempo Que Están En La Casa No Lo Entendí Dígame Que Está Pegando Mis Tonia Tú Me No Queda Paz No No Se Escucha Nada Bien Nada De Ahora Está Fallando Eso Mi Cuenta De No Ahora No Es El Mío Es Cuenta De Internet Está Fallando Si Las Conexiones Están Malas A veces Fallo Yo A veces Fallan Ustedes Pensé Que Ahora Estando Con Que Yo Estaba Que Funciono Bien Ya Antonia Tú ¿Por qué Usted No Se Conectado A Las Otras Clases Lo que pasa es que Nosotras Mimas Habíamos Podido Comentar ¿Por qué Usted Manda Entendí la mitad De tu Pregunta Manda Manda Por Por Manda ¿Por qué Usted No se Hola ¿Cómo Estaba La mamá De Antonia No sé Si Me Escucha Si Si La Escucho Cortada Pero Intentémoslo Nosotras Con Antonia No nos Habíamos Podido Conectar A Las Clases Y La Verdad Es que No Hemos Entregado Los Trabajos Entonces Me Gutería Saber Qué Es Lo Que Tiene Que Enviar Para Colocarse El Día Eso Yo Justamente Les Estaba Hablando Cuatro De Los Puedes Poder Es Andrés Ya Se Puede Yo Ya Puedo Cerrar El Semestre Entonces Lo Primero Hicieron Es De Líneas Opciones Ese Fue El Primer Trabajo Y La Primera Presentación Clase Cuatro Cinco Tres Y Cuatro Primera Pasión Ya Ya Está todo ahí Revisan Las presentaciones De los trabajos que se dan Segundos texturas Las que podrían haber trabajado con plasticina, con pera, con diversos materiales En lo que está pendiente en Plasmo Tercero Plasmo Están Las presentaciones, las 16 presentaciones de las Y está todo el material Ya Ya ¿Y hasta cuándo? Sí Si Lo Yo ¿Ya ¿Tiene el plazo para entregarlo? El plazo es mañana 24 y media de la tarde Ya El tercer trabajo es color, donde tenemos que trabajar color primario, color frial. El cuarto es natural. Y puede hacer un paisaje de Chile, bien sencillo, digamos, simple. Ya. Son cuatro evaluaciones y pueden escoger tres para que me manden. Ya. Tres de las cuatro. Ya. Ya. Perfecto. Gracias. Lo mismo para música, ¿cierto? En música son tres trabajos. A ver, déjeme revisar. En música tienen tres trabajos. Ya le digo, ya le digo. Esto, a ver, discúlpenme, por favor, los demás niños, que esto, estoy, bueno, pero es realidad, porque esto no tiene nada que ver con la clase de música. Perdón, con la clase de artes. Primero, también está la gallina turuleca, señora Bacchi. La calidad del sonido. Ya. Ya. Entonces, Maximiliano, tú me estabas preguntando. Gracias, profe. Me había quedado pegada cuando yo te estaba diciendo lo que debía. Ya. Tienes Maximiliano, trabajo uno, listo, y el trabajo tres, que es el otro. Ya. Chicos, saben pedir que silencien los micrófonos porque se escucha mucha bulla y me pegada para Maximiliano. Es que ahora hable un poco despacio porque se está quedando pegada. Por eso, es que, Maximiliano, mientras más micrófonos hay, que ya tenemos las cámaras habilitadas, más se queda pegada. Por eso, si vamos desconectando un poquito, ya nos vamos entendiendo. Maximiliano. Es el trabajo uno, que era el dibujo y emociones. Y el tres, el color, ya, hiciste de que era con colores mario, tenían colores, tenían colores... Fálidos y colores fríos. Me faltaría uno, que puede ser el texturo, con plasticina, por ejemplo, o el de paisaje cultural y natural, que puede ser un paisaje de tu entorno, o un paisaje de Chile que tú quieras replicar. ¿Ya? Nada muy complicado, algo más bien sencillo. Maximiliano, ¿me escuchaste ahora? Dime que sí, por favor. ¿Sí? ¿Y puedo hacerlo con la plasticina? Estupendo. Sí, puede hacerlo con plasticina, eso está incluido en texturas. ¿Ya? Ya. Así que ahí tienes hartas posibilidades para trabajar. ¿Puedes hacer un paisaje también pintado con plasticina? Podría ser, o modelar simplemente en plasticina. ¿Ya? De las primeras presentaciones, yo se las voy a incluir después aquí en el tablón. ¿Ya? ¿Mis? No sé si hay alguien más que quiera preguntar, o, eh, dígame. Yo sí, es que yo quiero preguntar si yo tengo pendiente o no. Sí, pues, Gildo, no me has entregado nada de artes visuales. Ya. De ti tengo trabajos de música. Y además... Pero no de artes visuales. ¿Ya? Dígame. ¿Que si tenía pendiente algo? ¿No? La... Gabriela Payas. No. Gabriela, tú no tienes nada pendiente. Tienes todo el día. Ya, gracias a mí. ¿Ya? Me queda a mí solamente mandarte las rubricas corregidas. ¿Ya? Muy bien. Así es que... ¿Sí? Sí, mucho. Chicos, si no hay más consultas, ni dudas, yo los voy a dejar, eh, nos vamos a desconectar, les voy a dejar tiempo para que las personas que deben alguna cosa pongan al día, ¿ya? Y les voy a subir las rubricas a la plataforma para que ustedes se puedan guiar y puedan escoger de las cuatro evaluaciones. ¿Ok? Mis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Mis. Mis. Estupendo. Dígame. ¿Que es que si tenía algo pendiente en música, también? No. No te puedo ver ahora en música. No te puedo ver ahora en música, hija. Porque como estamos en artes visuales, tendría que meterme a la plataforma y no me lo permite. A ver, espérate, espérate un poquito, déjame, déjame ver una cosa. Si me salgo, nos metemos de nuevo. Dijo que Fabiano me baña, que iba a ver algo. Gabriela Payán, no tengo trabajo en música, querida. Ah, ya, gracias, mis. Mis. ¿Ya? Así que ahí tienes que ponerte al día. Le hago una consulta. Yo le mandé ayer la de la gallina cucureca, un video de ella. La gallina cucureca, ya, lo tengo que revisar, tengo mil correos. Ya, la señora vaca también hizo un video ella cantando o ahí es tocando. ¿Lo mandó? ¿Ya lo mandó? El de la señora vaca no. Ese ahí es cantando o ella cantando. Ese también lo puede mandar. Tiene que, tiene que, en el de la señora vaca, tiene que tocar, hacer pulso con las palmas, con algún objeto sonoro, cantar. Es el pulso, que es lo más básico, acompañar la canción. ¿Ya? Ya, sí. Muchas gracias, doña Miss. ¿Ya? Muy bien. Quiero saber si hay alguien más que tenga dudas, quiera preguntarme algo o que quiera comentar algo. ¿Miss? ¿Sí? Mire, una consulta. Lo que pasa es que, de música, sí. Sé que me salgo. A Emilia le ha costado mucho prenderse la gallina turuleca. ¿Puede elegir una elección? ¿Otra más? Porque sé que le hemos mandado dos. ¿Ya? A ver. Sí, había, estaba la señora vaca, la gallina turuleca y ping-pong. ¿Era de cancionero tradicional? ¿Era de cancionero tradicional? Eso es de la clase de 12, del 8 de junio. De junio. Así que ahí hay otra opción, por si le ha costado esa. Ya, 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 mi, gracias. Ya. Ya, que esté bien, chao. Ya, ok. Gracias, chao. Ya, chicos. Entonces, si no tienen más dudas, nos vamos a desconectar, para que la gente que tiene que ponerse al día lo haga ahora. ¿Ya? Y recuerde que el plazo de entrega de trabajos es mañana, 24, a las 15, 30 horas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, entonces, nos vamos a desconectar. Nos volvemos a ver nosotros el día... El 6 de agosto nos volvemos a ver. ¿Ya? El 6 de agosto nos volvemos a ver en partes visuales. Recuerden que entra en el 4 ustedes, y que la clase del día de lunes no la vamos a tener en música. Nos volvemos a ver en artes visuales. ¿Estamos? ¿Qué día? Dime de nuevo, Maximiliano. ¿Qué día? ¿Escuché cortado? El trabajo, ¿qué día? ¿Qué día? El día jueves, pues, hijo. El día jueves, 6 de agosto. Y nos volvemos a ver. ¿Ya? Así es que cuídense mucho. Besitos. Nos estamos viendo, entonces, en agosto. ¿Ya? Váganse al día con lo que deben. ¿Ya? Cuídense. Descansen. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao!